Cerveza Otra cerveza en la vida No te da Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Por el tiempo Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor No hay ni más que ser Y yo me tradico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor No hay ni más que ser Y yo me tradico al alcohol Amor Amor Cerveza voy a amar Sin esperanzas Sin esperanzas Amor 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 Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor No hay ni más que ser Y yo me tradico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Amor Y yo me tradico al alcohol Amor Amor Porque amor Se nota que ya no hay ni más que ser No hay ni más que ser Y yo me tradico al alcohol Amor Chorf políticas Daddy ¡Cuidado! ¡Cuidado!